La ciudad de Cali prepara su tercera Bienal Internacional de Danza con espectáculos que ofrecerán reconocidas compañías de Estados Unidos, Japón, China, Corea, Alemania, Israel y lo más selecto de los grupos de danza folclórica y contemporánea en Colombia. La tercera Bienal Internacional de Danza, que se inaugura el 1 de noviembre, tiene lema para la versión de 2017, Otros Mundos, Otras Danzas. Es una nueva puerta para las artes escénicas de Cali. La Bienal precisamente es un espacio para los bailarines colombianos, pero también en diálogo con propuestas internacionales que son también pensadas para ellos. Señaló que en esta tercera edición, la programación oficial tendrá un focus hacia, un recorrido por territorios y movimientos diversos, pasando por el butó japonés y las nuevas danzas contemporáneas chinas y coreanas, además del tradicional espacio académico. La Bienal tiene un espacio de reflexión pedagógico y académico. En la Academia tenemos los diálogos de danza que los hemos instaurado desde la primera Bienal. En los diálogos de danza tenemos siempre invitados internacionales y nacionales pensando y hablando sobre la danza y el fenómeno de la danza actual. Tenemos este año un diálogo sobre crítica de danza, otro diálogo sobre un tema muy importante como son las tradiciones que viajan en el tiempo y uno que habla sobre danza urbana transformadora de sociedad. En sus dos ediciones anteriores, 2013 y 2015, este evento reunió 25 compañías internacionales de gran nivel como el Ballet de Amalia Hernández de México, el Ballet de Perú, el Ballet Preljokak de Francia, Tao Dance de China y el Ballet de Seúl, entre otras. 60 nacionales, 2.000 artistas y 80.000 espectadores. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.